del divo de casa a panza este pedazo de artistas señores y además de lo que es artísticamente buena persona guan de alba de extremadura eso un tallo que sabe de flamenco que parece gitano realmente soy también quería entre ellos así que tengo mucho de gitanos y mi madre me pegó muchas palizas porque no quería venir fuera de barbuente con los gitanos impresionante y bueno y todo y bebió de esos gitanos y bueno y éste la sabia que trae juan en su carácter y en su música juan de alba señores ha conocido grandes estrellas ha convivido con mucha con grande con rocío durcal con lola flores una anécdota especial de esas grandes leyendas tengo así o más tengo así pero te voy a contar una corriendo corriendo porque el tiempo a premio de lola flores yo pensaba que las flores era una virgeno yo la conocí en méxico y ella me conoció a mí y entonces cuando llegó al tablao y yo estaba recitando a federico gracia lorca y dice la que mejor recitar el mundo soy yo después tú ella me invitó al día siguiente al hotel yo invitarme a las flores para mí era lo más grande yo llegué a la puerta todo lo hago rápido y toco a la puerta me abre valentina y dice ya quién es quién es y dice lola el musacho de ayer del tablao que pase y te voy a decir entonces estaba ella sentada en el baño y así con una flor aquí así el traje de lunares un abanico y fumando pues yo me quedé porque estaba estaba tú sabes cómo estaba no digo ay me quedé así helado y digo ay lola hasta cagando tiene arte hija en el baño con olor a flores y una flor en la cabeza querido de alba hay un movimiento del reggaetón que tú lo sabes hace años están ganando mucho dinero y han invadido casi todos los circuitos aquí también ha llegado a tener el movimiento del reggaetón y a los productores se les ocurrió la idea de hacerte una prueba es 2012 y no vive en su mundo del flamenco ya en extremadura la lo que te prometemos y lo que te vamos a invitar es a ver cómo puedes meter el mundo tuyo del flamenco en el mundo del reggaetón yo sé que hay género que no admiten yo sé que es opciones yo sé que esa es por favor si no solo hay ropa padre o yo si en el firmamento pues jeje tuviera esta noche negra lo mismo que un mozo con un cuchillito de una lunera para los hierros sitio Yo fuera rey, de la luz del día, del viento y del mar. Señores, hemos creado un nuevo género, el flamenco ton. Pero viene por flamenco y por el final del rito. Pero hay otra cosa que termina en on también. Cuidado, estamos en horario familiar. Señores, estamos con la cantante llorada, Ana María Pereira. Muchas bendiciones, gracias por estar aquí, Juan. Ese pelo es lindo por semana. Ese pelo es Ricky Rodríguez. Todas las muchachas que quieran hacer, si es esta cosa loca, roja. 786-486-7188. Préstamelo para mi concierto, el pelo, Ana. Claro, Ricky Rodríguez. Ana, ¿qué tienen preparado? Bueno, una cosa muy linda, como lo que hace Juan de Alba, de Rocío Jurado. Se nos rompió el amor de tanto sol, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. ¡Suscríbete! Se nos quedó en las manos y un buen día se nos rompió el amor de tan grandioso. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!